En Córdoba, el Festival Cosmopoética inunda de versos la ciudad. Como el nieto de una campesina analfabeta, se convierte en un escritor de culto. Luis Landero hace memoria de su vida en El Balcón en invierno. Su novela más desnuda y más sincera. Vino la foto de mi padre y pienso que si él pudiera leer esta novela, estaría orgulloso de mí, pero yo creo que todavía más orgulloso de él. Porque sin él yo no sería escritor. Primero porque decidió que yo estudiase, que yo no fuese un destripaterrones, que pueda estudiar a Madrid. Y luego, en segundo lugar, porque él murió cuando yo tenía 16 años y porque su muerte fue lo que realmente me hizo escritor. O por lo menos fue lo que le dio sentido a mi mundo interior. Y es el manantial de donde brotan todos mis demonios literarios. Cuando me veo ahí, veo las herramientas que puso mi padre en mis manos. El libro, que es la gran herramienta para ascender de clase social, de los pelagatos, de los venidos. Y luego detrás el mapa, donde está el mundo que uno va a conquistar. Las manos, tiene las uñas sucias, el cuello de la camisa está un poco torcido. Ahí hay como dos mundos, ¿no? Y a mí no me gustaba ni el libro. Me gustaba más el mundo aquí detrás. Brasil, el Pacífico, las aventuras. Y ese Brasil y Pacífico era el barrio de la prosperidad donde yo vivía. Y que era lo que realmente me gustaba. Me gustaba fumar al estilo de Humphrey Bogart. Me gustaban mirar a las chavalas con mirada matadora. Me gustaban las motos. Me gustaban los amigotes. Me gustaba todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mi desencuentro con los libros fue paralelo a mi desencuentro con mi padre. Yo no tuve libros en mi infancia, porque era mi familia de todos campesinos. Pero, sin embargo, sí tuve el legado de la tradición oral. A veces me han preguntado si escribir esta novela ha sido una terapia para mí. A mí me parece excesiva la palabra terapia. Pero sí es verdad que me he sentido muy bien, ¿no? Poniendo en claro, no ajustando cuentas, sino poniendo en claro, ¿no? Asuntos de mi pasado. Que, de algún modo, estaban esperando, ¿no? Que ser, como el arpa de Becker. Estaban esperando, ¿no? Que unos dedos llegaran y pulsaran esas cuerdas, ¿no? Escribir no creo que tenga que ver con un acto de relación. No. Es lo que da sentido a mi vida. El hecho de escribir y otras muchas cosas pequeñas en la vida. Pero escribir, sobre todo, es lo que, de algún modo, no voy a decirme, redime, aunque parece que al final termino utilizando esta palabra, ¿no? Y yo quiero ser marcador. Esa de ahí soy yo. Este de aquí, que tiene la mano en la barbilla, soy yo. Este otro guitarrista, que está en el otro extremo, es mi primo Paco, ¿no? Que es un personaje importante de mi novela. El del medio es Manolo de Córdoba. Los de atrás son los palmeros. Y este es un cantador que se llama El Niño Barbati. Los demás, El Cuerpo de Baile, ¿no? Yo me dediqué a la guitarra, pues, por esas cosas de la vida, ¿no? Porque estaba, había caído en una especie de trampa laboral de lo más jodida, ¿no? De lo más sombría. Me levantaba a las seis de la mañana, iba a trabajar a una central lechera, a Clesa. Terminaba a las seis de la tarde, luego iba a una academia nocturna, donde estudiaba alguna asignatura suelta. Mi padre ya había muerto. Y llegaba a casa al filo de la medianoche. Y en esos momentos llegó mi primo Paco del pueblo, que venía a ser torero, pero que, bueno, el valor no le dio para tanto y al final se metió a la guitarrista. Y entonces, bueno, yo fui detrás, como en la soga detrás del caldero, ¿no? Y entonces vi un modo de escaparme a ese mundo laboral sombrío, ¿no? Que me acechaba y de qué manera, ¿no? Y entonces, dedicándome 26 horas todos los días a tocar la guitarra, entonces conseguí hacerme guitarrista profesional en tres años. Y llegué a ser un buen guitarrista, y con repertorio de Paco Lucía y todo esto. Pero a mí el mundo de la farándula no acabó de gustarme. Y a mí lo que me ha gustado era la literatura. O sea, que a mí ya me tenía enganchado a la literatura, yo creo, desde los tiempos en que mi abuela Frasca me empezó a contar cuentos con cinco o seis años, ¿no? Yo creo que desde entonces ya mi abuela Frasca decidió mi destino, ¿no? Y aunque estoy tocando la guitarra, esa mano en la barbilla quiere decir que estoy pensando, no, este no es mi mundo. Mi mundo va a ser otro. Hola.